Hola que tal mis amigos, ya estoy de vuelta con un nuevo gameplay de PVZ2 Y el día de hoy chicos vamos a retar al Dr. Zomboss en el evento de los romanos caminantes Acuérdense que ayer hicimos el día 3, ya tenemos listo el ZPS Y pues vamos a ver que tal se ponen estos 3 niveles, dificultad suave, picante y extra picante Sin más que decir, vamonos para allá, a ver aquí estamos Vamos a jugar primero en el jalapeño que es dificultad suave, que es lo más fácil Vamos a dar en jugar, no creo llevarme ninguna mejora de Penny hasta la dificultad picante y la extra picante Así que bueno, por el momento sobrevive y vacía las 5 barras de salud de Dr. Zombi en 3 minutos Vamos a ver, me parece que es el... a ver, esto se va a ir vacío, se va así Y ok, por ver, bueno cuando vi las pósimas me hice la idea de que era el Dr. Zomboss de la edad oscura Y bueno, a ver, como lo vamos a reventar Pues seguimos yendo al bufón, creo que son los mismos zombies O no sé si hayan cambiado Seguimos yendo al bufón Lo podemos reventar con el frijol láser, ya ven que esa planta lo perfora, lo traspasa También lo podemos reventar con la... este... ¿dónde está? ¿dónde está? Con la guisante sombría también esta lo perfora No sé cuál llevarme, yo creo que me llevo a la... a la frijol, al láser Podría llevarme a la pucra por si es que la ocupara Pero recuerden que la pucra lanza un proyectil y te lo va a regresar el bufón No sé si me funcione, igual vamos a ver, ahorita los zombies van a estar débiles Bueno, no van a estar débiles, sino que tienen... este... hay que bajar menos... menos vida al Dr. Zomboss Me llevo esto... productores de soles creo que no hace falta llevar Lo que sí hace falta llevar es llevar... es la planta, la... como piedras Esta Vamos a dejarle su sombrerito mexicano Porque somos mexicanos nosotros A ver, espéreme, por cierto iba a ser algo Y... ¿qué otra... qué otra... qué otra planta puedo llevarme? A ver... Bueno, de hecho me faltan tres plantas Me llevo esta por si la necesito Me llevo... este por si la necesito congelar Yo, bueno... Igual no lo use yo porque luego no uso todas las plantas Y nos llevamos... ¿cuál será? Una que explote Eh... puede ser la peta cereza o la uva de racimo ¿Sale? Yo creo que me llevo a la peta cereza Ahí está Entonces vamos de esa forma Creo que hay que plantar nuestra defensa, ¿no? Sí, hay que poner nuestra defensa Entonces, a ver, déjenme... Esto... así, perfecto A ver, vamos a colocar... Esto de esta forma No sé si ponga yo pocras Es que... Yo, bueno, a ver, vamos a ver si... Ahorita que me den soles voy a empezar a poner algunas pocras Y vamos por ellos Sale, hay que empezar a quitar esas lápidas Con la come piedras Hay que empezar a quitar esas lápidas con la come piedras Para que nos den esos soles Vale, cinco barras de salud Ok Vamos a poner esto de esta forma Perfecto Y esto por acá, sí Vamos a plantar nuestro florecimiento De hecho, sí te hace falta Bueno, al iniciar Sí te hace falta una planta solar, ¿no? Al inicio Pero después como que ya no Las otras plantas las escogí Pues ya... Ya saben que... O sea, si no llenas tu semillero de plantas O sea, de los espacios No te va a dejar jugar Entonces Las escogí así ya Al ahí se van Ahorita vamos a ver si las uso Esto por acá, sí Perfecto Esto por acá Tal vez podría poner una pokra aquí Que le pegue al dragón Yo creo Esto por acá Plantamos esto nuevamente Que les... Que les esté... Que esté potenciando a los frijoles láser Esto así Ok, apareció una maldita lápida Apenas si voy a poner ahí un frijol Ah, ¿puedo poner esto por acá? No, no lo puedo plantar Vamos a recargar esto Nos dan bastantes nutrientes Acá es lo bueno de esto, eh Nos dan bastantes nutrientes Ya solo le queda una barra de vida Va a estar muy fácil Bajarle las cinco barras ahorita Y para la dificultad Extrapicante, chicos Tengo una estrategia que... Con la que lo vamos a reventar Al Dr. Zombo En serio Lo revientas Pero... Lo revientas en un abrir Y cerrar de ojos Ahorita van a ver Que estrategia es la que voy a usar Vamos a plantar esto por acá Antes de que sigan metiendo Estos malditos bichos Ya le bajamos todas las barras de vida Ahorita va a ser un poco más complicado La dificultad picante No sé si usar la misma estrategia La de ahorita Esta del frijoláser Podría ser Podría ser La Pokra ya vieron que Lo ralentizó un poco, eh Pokra lo ralentizó Porque le está pegando A ver esto Tal que sí Ya todo esto es tiempo extra Perfecto Hasta me dan joyas Genial Pero solo me dan una Deberían de darme una a 100 Porque acá se gastan muchas joyas Esto por acá sí Esto por acá Y recargamos esto nuevamente Eh... ¿A dónde lo planto? Vamos a plantarlo aquí abajo Ahí está Ok Acaba de limpiar dos, este... Filas El maldito limpió dos filas completas Esto así Y a ver si por acá lo podemos seguir dando Con la Pokra Igual me llevo yo la misma estrategia ahorita, eh No sé Eh... La dificultad, este... Extra... La dificultad picante Porque para la extra picante Es una nueva estrategia Que... Que les va a funcionar Pero... Muy bien Vamos a recargar esto nuevamente Lo plantamos aquí Perfecto Plantamos esto Ya se va a acabar el tiempo Plantamos esto otro de acá A ver... Eh... Podemos utilizar estos dos nutrientes así Otro más por acá Ahí está Le metemos daño Perfecto Esto por acá arriba Se está acabando Le hicimos muchísimo daño, eh Todavía después de las cinco barras Y ahí está Victoria Vamos a darle en continuar Y vamos a la dificultad Eh... Picante Vamos a abrir nuestras Vamos a recoger nuestros paquetes de semillas Para que pueda yo leviar un poco más mis plantas Porque... Les estaba diciendo que las quería subir a nivel 7 Y nivel 8 O nivel 8 O subirlas un poco más a nivel Y ni siquiera tengo paquetes de semillas Entonces no las puedo subir Por eso es que las sigo teniendo a nivel 5 Vamos a darle ahora Eh... Acá en... En picante Acá igual ya me llevo alguna mejora de Penny Tal vez la de congelación Si es la de congelación O la de soles Soles, soles A ver Ah... Siete barras de salud, ok ¿Cuál me puedo llevar? Pues me llevo las dos Vamos Me llevo las dos Este... A ver Llevamos lo mismo Podría funcionar Este... Ese no lo usé Ya vieron que no usé el florecimiento helado, eh Lo seleccioné pero no lo usé A lo mejor ahorita sí lo usé No sé Vamos por ellos Yo creo que le puedo bajar Toda la barra Las barras de salud Con el mismo más Con la misma estrategia Ya están Parece que estoy en arena, eh Ok, ya no me alcanzó Vamos de esta forma Ok Ahí viene Ahí viene Ahí viene Vamos Los zombies son más fuertes Y el zombos tiene más barras de salud Más barras de salud Tiene siete, ¿no? Sí, siete Ok Ahí está Esto de esta forma Perfecto Plantamos esto por acá Necesito esto Esto así Dame soles Perfecto Vamos Me dan un solo nutriente Ese nutriente lo vamos a usar Ya saben A ver, esperen, esperen, esperen Lo vamos a... A ver, ponemos esto por acá Ahí, pégale, pégale Eso, pégale Pégale Quiero que lo paralices un poco Vamos a hacer esto nuevamente acá, sí Y perfecto Vale, por acá abajo Podemos poner otra pokra Que le esté dando al maldito doctor zombos Al dragón Vamos Revienten a los... A estos señores Vamos, vamos, vamos Esto por acá, sí Que no se los coman No, se están comiendo mis plantas, sí Ok, ahí está Se movieron Vamos Las pokras ahí Ralentizando un poco al doctor Al dragón, eh Lo ralentizan Y eso, pues, hace que ataque Que sea más lento Vale Por acá arriba Ya le bajamos cuatro barras A seguida Vamos ya por la tercera Y vamos por la... Por la quinta Esto por acá, sí Ya se están metiendo No tengo ningún nutriente No quiero usar al florecimiento helado Porque yo sé que muy poco lo tienen Ya se va a recargar esto Así que vamos Recárgate ¿Qué esperas? ¡Vamos! Ahí está Lo plantamos Perfecto Este se va a meter Le vamos a tirar a la podora Ahí está Esto tal que así Le quedan dos barras de vida Y nos queda bastante tiempo Así que esto por acá, sí Puedo poner otra pokra por acá Vamos a recargar esto Y lo plantamos ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Aquí, aquí, aquí Antes que se metan Están metiendo los bufones Perfecto Quitamos esta de acá arriba Y puedo poner ahí otra pokra Perfecto Solo le queda una barra de salud Tenemos bastante tiempo Lo podemos pasar sin problema Lo podemos pasar sin problema Esto así Recargamos otra vez la lanzamenta Y la plantamos Y seguimos plantando frijoles ¿Vale? Seguimos plantando frijoles Tenemos acá un nutriente Perfecto Ya está Lo completamos Y nos sobró bastante tiempo Nos sobró bastante tiempo Esto por acá, sí Esto tal que así Vamos Ya saben En este canal van a encontrar Las mejores estrategias De todo YouTube Para arena Y para la búsqueda de feria En ningún otro lugar Van a encontrar Mejores estrategias Que las que yo les comparto ¿Vale? Bueno, no Es broma Es broma Solo lo digo de broma Tampoco se la crean Dale, pero sí Sí me esfuerzo Bueno, más que nada En arena En arena sí me esfuerzo Bastante por traerles Las mejores estrategias Las que puedo encontrar En ese momento Que estoy probando Porque igual tengo que Traerles el video rápido No puedo dejar pasar Un día Ni traerlo tan tarde Porque si no Pues ya no tendría chiste ¿No? A ver Estos se van a meter Nos vamos a No, bueno Bueno, es que ya le completamos todo Es que ya Ya completamos todo O sea ¿Qué pasa si dejo que Si digo que ahora no? ¿Pierdo? ¿Pierdo o gano? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a darle que no Ah, me dice No sorpresa el Dr. Zumbos Pero si ya le había bajado Todas las barras de vida Ah, tenía que sobrevivir Es verdad Bueno, no importa O sea, bueno Hubiera usado las calabazas Pero este Quería ver que Quería ver si me daban Ya la victoria Pero se me olvidó Que tenía que Tenía que este Sobrevivir los 3 minutos No importa Ya vieron que Si se puede completar Mucho antes Bajarle todas las barras de vida Ahora sí Vámonos con la última dificultad Que es la más peligrosa Que es la Extrapicante Vamos a De hecho puedo volver a jugar Ah, pero se me van a acabar Los intentos, ¿no? Si juego otra vez esta Solo tengo un intento ¿O no? Es lo que no sé Sí, solo son Solo son 3 3 veces que lo podemos retar Sale, vámonos con la última Con la extra picante Y van a ver Como se revienta Pero de volada Se revienta De volada A ver, vamos a darle Vamos 9 barras de vida Me voy a llevar Me voy a llevar esto Esto también Y es No sé si sea necesaria Pero me la llevo Por si las dudas Para que no se vayan a meter Y bueno Acá vamos a usar La vieja confiable Chicos ¿Dónde está? No, esa no es Esa no es Es esta La vaina de soja Esa también Creo que nada más Serán esas Me llevo a la Como piedras Ahí está Y ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? Me faltan dos plantas Una solar Me llevo una solar Que sería esta Y se pueden llevar Por ejemplo Al lirio poderoso Vamos a ver Ahí estamos Vamos a plantar esto ¿Dónde está? Aquí está Sí Vamos Y ahorita que Bueno Que podamos ya plantar Ponemos luego Luego la Encantamenta ¿Vale? Esto por acá Sí, perfecto Ponemos el florecimiento Para plantar más Vainas de soja Quitamos esto Les ayudamos un poco A los A los vejezombies ¿Vale? Les ayudamos un poquito Por acá Listo así Vamos Tenemos otra Otra encantamenta Hacemos esto Perfecto Plantamos esto Vamos Esperamos a que lleguen los A que lleguen Este Mis vejezombies Con el doctor Zompos Plantamos esto Por acá Perfecto Esto así Vamos Recargamos esto Nuevamente Lo plantamos Vamos Que en la parte de arriba Veo que se quieren meter Igual le puedo tirar La podadora Porque es donde se están metiendo La parte de arriba Es que me está quemando Las vainas de soja Sale ya le bajaron Una barra de vida ¿Ya vieron? Le acaban de bajar Una barra de vida Vamos Me cargo esto Esto por acá Me cargo Ya le bajaron otra barra de vida Pero vean la velocidad Con la que le bajan Las barras de vida Recargamos esto Nuevamente Lo plantamos Esto por acá Y esto así Quitamos la otra lápida Que todavía queda Por aquí abajo Plantamos más vainas de soja Recargamos nuestra Encantamenta Vean Le bajamos todas las barras de vida ¿En qué? Un minuto y medio Es que está brutal Esta estrategia Está brutal Dale Ya solo seguimos plantando esto Recargamos esto también Y recargamos esto Y otra vez lo plantamos Y pues nada Aquí ya lo mantenemos Bueno Ahora si no la vamos a Este A regar A este En dejar Dejarnos ganar Como hace rato Porque Pues prácticamente yo Bueno Quería ver Me dejé ganar Quería ver qué pasaba Si me daban la victoria Ya le había bajado Todas las barras de vida Pero pues se me olvidó Que tenía que Completar el tiempo ¿Tale? Hace rato ya habíamos Ganado Ya solo era Usar las calabazas Para empujarnos Hacia atrás Y esperar a que se acabara El tiempo ¿Vale? Entonces pues acá Simplemente Es cuestión de Ok Acaba de limpiar Dos filas ¿Ya vieron? Simplemente es cuestión De esperar A que se acabe el tiempo Ya falta poco Treinta Este Medio minuto Medio minuto Y se acaba Esto por acá A ver Acaba de quemar Maldita Plantamos esto Recargamos esto Y así Tiene un zombie En la parte de abajo Creo que no he tirado Podadora ¿Sí? Sí, ya tiré una podadora Yo creo que ese se va a meter Nos quedan 15 A ver si se Transforma No, no se transformó Acaba de limpiar Otras dos filas En la parte de arriba Ya se va a acabar Ya no le da tiempo Meterse Y vieron La facilidad Con la que lo puedes Completar Y pues ahí está Chicos Las tres Bueno, las tres Dificultades Completadas De una forma Muy, pero muy fácil Ya simplemente Es cuestión De que si se llegan A meter Pues utilicen Las calabazas Para que se regresen Los zombies Porque las barras De vida se bajan Pero así Rapidísimo Entonces Aquí salí dejando El gameplay Chicos Espero les guste Si es así Por favor No se olviden De apoyarme Compartiéndolo Con sus amigos Compartiéndolo En sus redes sociales Suscríbanse al canal Si no están suscritos Les van un saludo A todos Y bueno Déjenme terminar De sacar Mis semillas Ahí está Y pues nada Nos vemos Hasta el próximo Gameplay ¡Suscríbete al canal!